Aunque cuando el pasado 5 de septiembre de 2024 comenzó la emisión de la decimonovena edición de Gran Hermano ya se habían anunciado a dos de los concursantes, ninguno de ellos fue el primero en poner un pie en la casa de Guadalix. Antes de recibir a Maika Benedicto, 25 años, la visitadora médica de Cartagena, o a Eddie Insua, 34 años, el empresario de cabañas de Fisterra, otra persona les tomó la delantera. Y es que ante la máxima expectación de los más de un millón de espectadores que siguieron el estreno, Jorge Javier Vázquez, 54 años, presentó a la primera habitante del regreso de la vida en directo, Daniela Cano, 31 años. Originaria de Colombia, pero afincada en Barcelona desde hace muchos años. Se describía en un vídeo de presentación como una mujer formada en contabilidad que adora los brillos y el lujo. Hasta el punto de haber renunciado a una relación con un importante empresario, porque asegura no estar hecha para estar en casa. Y eso que su periplo por el formato de convivencia está durando más de lo previsto, aunque la audiencia prescindió de ella a la primera de cambio y la envió a la casa secreta. Perpleja se quedó al saber que el programa le daba una segunda oportunidad en el apartamento en el que vivió hasta la cuarta semana de concurso, cuando se produjo la unificación y comenzaron las eliminaciones de verdad. Tiempo suficiente para que la audiencia pudiese conocerla un poco más, entre disputas, momentos de lo más hilarantes e incontables intervenciones en inglés. Sí, en inglés, porque como también advirtió en su presentación, la colombiana ha pasado mucho tiempo viviendo en Inglaterra. Un pasado desconocido en el que, además, lucía totalmente irreconocible. Ni corta ni perezosa, la propia Daniela no ha tenido reparo en hablar abiertamente con sus compañeros y con el súper sobre su vida antes de atreverse a participar en Gran Hermano. Hasta el punto de reconocer, en uno de sus divertidos monólogos en el confesionario, que no estaba del todo convencida con la combinación de su pelo rubio con la forma de su, nueva nariz. Porque sí, antes no era la chica de cabello claro y nariz fina que vemos en la pequeña pantalla. En las imágenes de su etapa como residente del Reino Unido prefería el pelo muy oscuro. Instantáneas disponibles que datan de 2022 en el mismo perfil de Instagram que todavía utiliza. Gracias a ellas podemos descubrir más de cerca cómo era su rutina entre Manchester, Londres, Chester y otros tantos puntos de la geografía británica por los que se movía por entonces. Y es que entre sus ratos estudiando, la Daniela de hace algunos años también sacaba huecos para gozar de todo tipo de planes de ocio. Tomando té y café en locales acogedores de la capital inglesa, o saliendo de compras por las, boutiques más exclusivas. Ese lujo que Daniela reconoce disfrutar y que también queda constatado en los álbumes de fotos de sus vacaciones por Ibiza o Portugal. Eso sí, combinándolo con sus responsabilidades. A fin de cuentas, la mayor parte del tiempo que pasó en el extranjero antes de volver a la ciudad Condal, donde ahora reside, estaba destinado a formarse en el sector de las finanzas. De ahí que entre la ristra de imágenes posando por las calles de su época en Gran Bretaña también nos topemos con algunos posados al Nature All y trabajando. Día de oficina, escribía en junio de 2021 como pie de foto a esta serie de capturas en las que, también con el pelo oscuro y vestida con una americana conlazada de color gris, la vemos sentada frente a un escritorio. Una de tantas experiencias que Cano vivió fuera de España y a las que ahora suma su paso por Gran Hermano. Con la dicha de haber pasado de ser repudiada por la audiencia al séptimo día a una de las más destacadas personalidades que queda dentro del programa. Porque guste más o menos su peculiar personalidad y forma de interactuar con el resto, no hay duda de que el paso de las semanas le ha permitido a Daniela convertirse en un personaje clave del retorno del, reality. Ya es una más en la historia de la competición bajo el mismo techo que cambió la televisión para siempre hace dos décadas y, por ahora, está logrando mantener su puesto dentro del espacio. Siete semanas han pasado desde aquella segunda gala en la que Jorge Javier le comunicaba, falsamente que debía abandonar la casa. Ahora puede presumir de haber sido salvada por los televidentes en tres ocasiones. Logró ser una de las menos votadas en la semana que salió expulsada Silvia Rolec, 25 años, una de las meguizas participantes, mientras que en el duelo contra la gallega Vanessa Bouza, 39 años, solo un 20% de la audiencia la quería fuera contra el aplastante 80% que votó por su compañera. Sin olvidar, claro está, cuando se libró de marcharse en la elección del casting final que dejó fuera a Elsa Mateos, 30 años, y Maite Benítez, 35 años. Embriagada por la emoción al saberse salvada, agradeció la decisión a los espectadores con un, thank you, y más frases en inglés. El presentador, atónito ante su discurso, espetó entre risas, tranquila, esto es para cuando vayas a Big Brother.